¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y tanto? ¿Cómo estás, Peque? Bien, bien. Aquí, a la marcha. Bien. Bueno. Es un empoderante, que vayamos tirando. Claro, no vamos a quedarnos parados. Y si puedes aportar calidad como aportas, pues perfecto. Déjame que te presente en modo rápido, ¿vale? Muy bien. No incide mucho en lo de que eres bombero, porque no tienes mucho... Hombre, realmente... Las ideas de bombero, ¿no? Oficialmente, soy bombero. Bueno, supongo que la gente... Claro, la gente lo sabe porque lo vas diciendo, pero no creo que sea la gente algo que mejor empiece a seguir, que crea que... Ostras, estoy subiendo mejor a un referente en cocina y que es bombero, ¿no? Quizás, o sea, que es algo que a mí me ha sorprendido mucho, la verdad. Vuelta, es que da todo. Y tanto. Pues, déjame presentarte en el sentido de, sobre todo, dos cosas a destacar, que son las dos que más conozco. Tu libro, ¿vale? Que ya sabes que no te lo he dicho a ti solo, lo he dicho a mucha gente, que para mí me parece, de la alimentación saludable, me parece el libro de recetas mejor que hay en el mercado ahora mismo. A lo mejor mañana sale otro y te digo, ostras, todo lo contrario, pero de momento, a día de hoy, para mí, sin duda, tanto que yo no lo tengo ya, porque me lo quitó Miriam y ya está haciendo las recetas, y ya no lo tengo en casa. O sea, que espero recuperarlo algún día, pero que está muy guay, muy guay, y encima fácil de hacer, que creemos a veces que la comida es el primer estigma. Ostras, es que tengo que comer sano, pues para comer sano y bien, pues es muy difícil. No, 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 todo lo contrario. O sea, hay que saber, y si tenemos truquitos como los tuyos, que son a base de intento, horror, intento, horror, intento, horror, intento, horror, pues claro, pues es brutal. Y luego, aparte, pues la parte de que he probado tus platos en Naked & Chate, y la verdad que he flipado, o sea, es uno de mis restaurantes preferidos, en Madrid, en mi casa, mi segunda casa, y es brutal, brutal. Y lo recomiendo a cualquier persona que pase por Madrid ir. Mira, la Miriam me está saludando, Miriam también está encantada del restaurante, y yo, vamos, o sea, no creo que te lo diga porque estaba todo el día ahí, o sea, que no te voy a decir más. Y te he visto en directo también ahí, o sea, que... Sí, 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 que ahí por fin nos conocimos, que va bien ponernos cara alguna vez, que si no tanto hablar por redes, dice, hostia, no sé ni cómo es la persona. Muchas veces nos vemos por aquí siempre, pero, claro, realmente que parece que... Porque de ver tanto aquí a la gente, al final ya lo conoces, porque yo te vi a ti y me puse a hablar contigo como si te conociera de siempre. Sí, 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 sí. Pero, claro, realmente solo nos vemos por aquí. Pero, claro, pues al final está bien ver, ponernos cara, de verdad. Y tanto, y tanto. Y aparte porque también cuando te conoces a través de amigos, en este caso de Marcos y todo, también es verdad que ya haces como un filtro, o sea, si te cae bien esa persona, esa persona se lleva bien con esa persona, tú ya sabes que con la segunda persona te vas a llevar bien, porque ya concuerda con tu amigo. Entonces, ya veníamos ya convencidos, o sea, que es muy guay, la verdad. Y familia, lo dicho, aprovechar para dejar las preguntas en la cajita, yo iré abriendo, si tú ves alguna del chat, es tu directo, obviamente, y iré intercalando, para mejor no forzar mucho a Robert y que venga otro día, iré intercalando alguna de nutrición y las de cocina, sobre todo, aprovechar para temas de recetas y de cocina, porque tenéis aquí al mejor, o sea, que aprovechar. ¿Vale? Muy bien. Pues voy a ver si en el chat hay algo y si no, ¿con quién era el directo de esta mañana? Esta mañana, con Ingrid. ¿Qué Ingrid? ¿Qué Ingrid? Me ve tan corto, tío. Ah, vale, vale, de hecho no lo sé, o sea, haces como una parte de la pareja y luego haces por la tarde con otra. Sí, a ver, ha sido casualidad, ¿eh? Oye, 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 oye. Y luego con el otro, o sea, he estado dos veces en casa de Ibai. Ostras, qué bueno. De repente yo me he metido y he sido visto un ratito con Ibai. Ah, pero ha sido casualidad, o sea, porque han caído... De coincidir, ¿no? Sí, porque el de Mesh Health hasta anteayer no estaba claro cuándo iba a ser. Jolines. Me dicen el miércoles y tampoco qué iba a ser con Ibai. Después ha sido, yo digo, mira, pues uno por la mañana y otro por la tarde. Dicen que es raro verte con el... No verte con la cocina de fondo y ver con el sofá. Me ha dejado un rato abajo. Ya descansa, descansa. Descansa, ¿no? Todo el día, tío. Por encima, claro, he hecho el directo de esta mañana. Antes del directo... ¿Has comido? No, he preparado la comida porque la comida era... He aprovechado un vídeo que he estado grabando de YouTube para hacer la comida. He hecho el directo, he comido, he acabado de hacer el vídeo de YouTube he hecho fotos a lo del directo, he comido y luego he preparado el siguiente. O sea, al final es un drama de día, pero bueno. No, nada, tranquilo, cuando dejen que nos movamos con coche, me bajo para allí un par de horitas y sé que comida no me va a faltar. Hombre, tengo la nevera, chaval. No, ya me imagino. Tengo las galletas de ayer, unas barritas que hice ayer también de palomitas. Lo que he hecho hoy en el directo y luego los huevos rotos que he preparado esta tarde son para la cena. Por lo menos eso sí que lo que hago es cada vez que he preparado algo pues eso es la comida de ese día porque si no sería una locura. Y si no sobra tupper para tu mujer y que se lo lleve para el curro y ya verás que cómo no te lo agradecen. Está bien, está bien. A ver, a ver, mira, pregunta sobre el ZMA, esto es para, esto es rápido de responder, el zinc y el magnesio, el zinc va bien para regular el tema hormonal y el magnesio va bien como relajante muscular. Está muy bien y la verdad que nos podríamos tirar mucho rato pero realmente es un buen suplemento. A ver, ¿qué trituradora nos recomiendas? Yo uso de WMF. Muchas veces me preguntáis por la potencia y tal. El tema es que según lo que queráis triturar pues os sirve una u otra pero lo más importante es que las cuchillas sean buenas. Yo por eso uso esa marca. Lo ideal para cosas tipo galletas y masas que haya que triturar mucho hay que utilizar las que son de aspas largas. Luego, si queremos hacer manteca de frutos secos es o un robo de cocina haciendo mucha cantidad o una picadora de las de impacto de las pequeñitas que esas también hacen frutos secos y luego ya serían las de vaso para dar masas líquidas. Vale. Perfecto. Es que en función de cada cosa pues hay que usar una u otra. Una locura. Ideas de cenas rápidas por un par de ideas rápidas. Pues mira, justo el viernes pasado puse un vídeo en YouTube con cinco recetas de cena vamos, que se llamaran diez minutos. Una crema de calabaza con jengibre y salsa de soja que a la calabaza esto es simple. Hacéis calabaza y luego si queréis ponerle menos calorías y una textura y volumen que esté bien le ponéis ¿cómo se llama? Coliflor. Y si queréis añadirle un poco de hidratos en vez de coliflor le podéis poner patata y queda con una textura super buena. Luego también podéis hacer pues bacalao o merluza simplemente hacéis una salsa de tomate con pimiento del piquillo lo trituráis y lo cocináis. Luego cuando esté ya casi añadís el pescado que queráis vuelta y vuelta dos o tres minutos por cada cara y ya tenéis otro plato. Luego una ensalada de patata hacéis la patata al microondas luego le añadís pues tomate aguacate brócoli al vapor cualquier cosa ya tenéis una ensalada rápida acompañáis con una tortilla de queso y ya está. Luego una musaca la musaca que puse el otro día que es súper fácil de preparar o sea en 15 minutos la tenéis luego ya pues en el horno pues hasta un ratito y ya está. Y qué más podríamos podríamos hacer. Que claro nos queda muchísimo muchísimo o sea realmente incluso con un buen dato y unos huevos rotos como estabas haciendo antes lo que hemos dicho antes cortas boniato o patata lo cortas en sticks lo impregnamos un aceite de oliva un poquito de sal hierbas al horno y ya en esos 15-20 minutos preparas unos huevos te buscas un poco de jamón o de salmón y luego ya se emplata y ya está y tienes un platazo brutal. Qué bueno ¿Por qué empezaste a dedicarte a la cocina? Pues el tema es que yo cuando estudiaba para bombero bueno ahí ya me interesaba por la comida saludable pero tampoco tenía tiempo de cocinar entonces pues le decía a mi madre lo que tenía que cocinarme y hacía bastante con comérmelo porque claro estudiando 12-13 horas al día más entrenar era imposible cocinar ya acabé las oposiciones me puse a hacer triadón ¿qué pasa? que entrenaba cuatro horas al día pero necesitaba más y lo único que podía conseguir era un plus o topándome que eso no era viable o topándome de forma saludable que era con la alimentación entonces cuanto cuanto mejor es la gasolina que te introduces en el cuerpo pues mejor es tu rendimiento entonces dije pues voy a cocinar saludable ¿qué pasa? que a mí me gustaba mucho la repostería o sea los dulces ¿qué pasa? que me puse a buscar y no existían recetas ni dónde conseguir postres saludables entonces pues me puse a investigar yo tampoco sabía cocinar ¿vale? me puse a investigar a buscar recetas y le quitaba el azúcar las harinas refinadas y todo eso y hacía la receta y al principio pues era un drama porque no sabía cocinar y era que estaba todo complicado y nada empecé a me puse el cabezón con el tema y poco a poco empezaron a salir las cosas al principio no estaban buenas pero luego ya cada vez mejor y llegó un momento que en vez de coger recetas y cambiarlas directamente me salían a mis olas o sea cuando ya entendí cómo funcionaba la cocina y ya pues empecé a se ensució todo hasta el punto que hemos llegado ahora que bueno tío que bueno bueno preguntan ¿qué opinamos de la dieta Ceto? tengo unos destacados en mi perfil los últimos que hablo un poquito sobre ellos aquí míratelos que hago un pequeño resumen para deporte y pasarlo lo diferencio mucho ¿el robot de cocina es bueno? depende por ejemplo para hacer para las cremas para una crema la crema esta de calabaza lo bueno que coges en gran cantidad lo metes en el robot de cocina y se te cocina solo o sea se se tritura solo no tienes que estar pendiente luego para cremas de frutos secos en gran cantidad también va bien para hacer un pastel grande tienes que triturar algo para grandes cantidades está muy bien porque deja las cosas muy finas y está bien pero simplemente es una herramienta más olvidaros de que un robot de cocina soluciona la vida porque no es así perfecto porque sí porque es una de las cosas que siempre no me olvido de todo y ya dejo todo el robot hay gente que le pones un robot y ya del robot no sale y a qué potencia a qué número lo tengo que dar es que tengo de una mixta a ver es una picadora yo lo gasto como picadora y ya está que le podría sacar más partido pero es que para mí es más útil usar una sartén o un cazo para algunas cosas porque es más rápido y aparte lo controlas más quizá también aunque tú entres los minutos de los otros tú estás controlando viéndolo mejor claro es que yo también voy muy a ojo entonces para mí es mucho más sencillo y yo cuando estoy en la cocina no estoy haciendo un plato y ya está o sea yo no puedo estar haciendo nada de hecho en el libro cuento cómo aprovechar el tiempo en la cocina porque tú a lo mejor estás haciendo la cena pero mientras puedes tener en el horno un bizcocho estás preparando un bizcocho y si no lo haces estás perdiendo el tiempo o a lo mejor estás cocinando algo y mirando el móvil o estás haciendo una paella y mirando el móvil no mires el móvil tío mientras prepara un postre o prepara la cena del día siguiente aprovecha el tiempo si estás una hora que esa hora sea efectiva o tan fácil como estás cocinando pues mientras estás cocinando limpia la cocina porque cuando acabes tienes que limpiar entonces lo mejor que hay es acabas de hacer la cena y tienes la cocina limpia o sea eso es una maravilla totalmente es que yo siempre al menos yo aprovecho al menos para prepararme la infusión para mientras estoy preparando todas las cosas yo creo que aprovechamos pues si no realmente es eso es tiempo que pierdes ahí entre medio entonces se puede aprovechar mejor preguntan si el aceite de coco sube mucho el colesterol realmente Cristina si no hay patología el aceite de colesterol es totalmente saludable prioricemos a lo mejor el aceite de oliva por el tema de que estamos en España pero el aceite de coco si lo utilizas y eres una persona sana no te preocupes para nada que no ha demostrado aumentar el colesterol ni nada no te preocupes en ello de hecho el aceite de coco es uno de los que mejor aguanta en las altas temperaturas sin oxidarse porque tenemos que tener en cuenta que son grasas saturadas y las grasas saturadas tienen un punto hume mucho más alto que hace que se transtructure mucho más totalmente ¿se podría hacer levadura con bicarbonato sódico? o sea bueno el efecto de la levadura con el bicarbonato sódico lo ideal es combinarlo combinarlo tienes un muy buen efecto pero solo el bicarbonato a ver si no hay levadura pues mejor usar bicarbonato que nada pero no llega a tener el mismo efecto vale porque tú que sustitutivo pondrías de la levadura porque ahora has estado un poco en búsqueda de captura yo directamente si no tengo levadura hago otra receta es que yo te lo digo para hacer algo que no me salga perfecto teniendo mil opciones haría otra receta yo sí que me he notado si hago algo que salga bien en las masas de pizza por ejemplo sí que no sería tan necesario una levadura que hay gente que le añade la levadura no ya sé que tú por ejemplo no pero sí que es verdad que cuando te pones a añadir las recetas yo la hago sin levadura y me queda bastante bien no me queda esponjosa porque obviamente sin gluten no soy tan crack como tú o sea ya me gusta tener la del naked pero sí que es verdad que a veces que he añadido la levadura tampoco he notado mucha más diferencia de una sin levadura o sea que yo es que claro es que yo hago la pizza de piroma tío esa no hace falta es que yo también soy muy fan de las pizzas finas finas ya lo sé lo sé lo sé lo sé claro te entiendo bueno con qué se pueden reemplazar los dátiles si estás en una dieta keto cetogénica eritritol o xilitol ¿no? sí 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 lo único el único problema es que hay a veces se puede y a veces no por ejemplo en un cheesecake pues seguramente no habría problema porque no va o en un pastel frío no va a intervenir en la en la masa o sea en la en la textura en una base de tarta ahí sí que es muy importante el dátil o la fruta seca que pongamos para la textura y para que empaque todo bien y claro sea consistente si le ponemos el elitritol o el xilitol eso no va a compactar va a faltar volumen y no va a salir bien entonces depende de lo que hagamos nos sirve o no qué bueno vamos a seguir leyendo por aquí tienes opciones bajas en carbohidratos supongo que se referirá al libro y sí que hay algunas sí la verdad es que hay prácticamente opciones para todo y hay muchas cosas que también son muy adaptables por ejemplo el plato de los huevos rotos hace poco lo hice que todo simplemente cambiando la patata y boniato en vez de ponerle eso le ponemos bimi bimi lo hacemos unos minutos al vapor y luego lo salteamos con unas gotitas de aceite y se queda brutal y es un plato que todo totalmente y tú alguna vez me suena haberte visto el conyac puede ser ¿no? sí pasta con concha hablamos lo mismo en el naked vamos a meter pasta de concha le vamos a meter ya sí eso también lo he oído por segundas personas ya he oído y lo van a preguntar seguro ¿tenéis fechas? aparte del segundo que ya tenéis en Madrid abierto ¿tenéis fechas? pues tenemos lo van a preguntar seguro si se vuelve a la normalidad a ver estamos buscando en búsqueda de captura en Bilbao y Barcelona oficialmente vale no hay ninguna novedad que yo no sepa ¿no? iban a ver pero es que ahora está todo claro no podemos es que el tema es que pues yo estuve en Barcelona viendo algunos locales también vimos en Bilbao pero claro ahora es que no nos podemos mover pero bueno yo creo que es bueno realmente todo lo que está teniendo merecido es y que se quiera abrir porque a mí yo me acuerdo cuando estaba haciendo historias o algo allí en Madrid la pregunta más repetida en cualquier post cuando se abre en Barcelona y en Bilbao incluso en Sevilla mucho ya me decían pero ahí aparte o sea pero vamos que ojalá ojalá lo primero es Bilbao y Barcelona y a ver que hay más sitios que nos gustaría pero es que no la puedo partir no 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 y yo sé personalmente ya no es por dejarte bien sé cómo estar encima de todos los platos que se haga todo el plato perfectamente y cuesta encontrar gente que a mejor con el nivel de conocimientos que pueda adquirir todos tus conocimientos y que aplique todo al 100% sin fallos ¿no? pero a lo mejor voy yo sí 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 a mí me parece un drama pero tú no te darías cuenta pero para mí es un drama entonces claro yo eso me pasa con uno o con dos imagínate con más sitios que no puedo estar siempre entonces claro para mí es complicado totalmente trucos para la base de pizza de coliflor siempre me queda blandita pues tengo pendiente subirla porque yo tengo una fórmula que sale perfecta o sea sale bien estuve una semana haciéndola y salí bien la verdad es que está en un post que puse hace creo que casi dos años entonces claro tengo que ir atrás mirarla y volverla a hacer porque la quiero hacer para YouTube y que la tengáis todos en vídeo vale y no supongo que si ponen chef bosquet y ponen pizza de coliflor quizás sale algún por Google sale algún es que está en Instagram pero no pero suele salir yo al menos cuando lo analizan algún alimento y no me acuerdo pongo Google Alex Instagram y pongo la palabra en plan yo que sé puleba tal o tal cosa y me suele salir me suele pues si lo buscáis debería salir preguntan sobre la vitamina B12 vegana puesto que casi no como carne ni pescado y la idea es dejarlo totalmente dejarlo totalmente si tomo huevos y la pérdida con huevos se llega a muy peca cantidad y hay que ver el tipo de huevo vale entonces si que te recomendaría que si es dieta vegana estricta que suplementos con vitamina B12 que no tiene ningún efecto secundario y te aseguras que no tienes ninguna deficiencia vale que opinas del airfryer es una muy buena idea pero funciona bien depende porque por ejemplo para hacer boniato podría ir bien si haces una cantidad de unos 250 gramos de boniato porque las airfryer no son muy grandes vale si hicieras medio kilo se te va a quedar corto y te va a costar mucho tiempo que se quede bien luego para los garbanzos especiados es la mejor máquina que hace para eso es lo mejor porque está todo el rato movimiento no explotan los garbanzos porque si los habéis hecho en el horno os daréis cuenta que a los 10 minutos empiezan a reventar eso es porque los tenéis que ir moviendo el airfryer es perfecto para hacer esa receta y la verdad es que solo la uso para eso es que tengo mil cosas en casa entonces cada herramienta la uso para lo mejor que pueda hacer total total a ver mira aquí preguntan consejos para para consumir el legumbre justamente has comentado una pero que tips así en modo resumido obviamente nos podrías dar para aumentar el consumo de legumbres pues mira hoy he estado haciendo un vídeo de unos tacos de harina de garbanzos que bueno que lo pondré en youtube pronto y esta semana me gustaría tener editado el vídeo de la pizza de garbanzos vale luego lo enlazaré luego me pasas el enlace igualmente ya lo tengo el de youtube y lo enlazaré en el vídeo esta si la gente puede y luego también con garbanzos en el libro está la la kiss de garbanzos eso sí que es con los garbanzos cocidos que esa masa es brutal o sea lleva garbanzos huevo y luego especias y ya está y cuaja como o sea tú te la comes que bueno sin que te digan que lleva garbanzos y no te lo creería que bueno las bases de pizza de quinoa se puede hacer con algún otro pseudo cereal granos que no va a ser más top pero y se puede hacer también con trigo sarraceno que lo tenéis también en mi canal de youtube sí y con trigo sarraceno ha subido una receta también porque a mí me suena no haberlo visto en youtube todo lo que haces con quinoa se puede hacer con trigo sarraceno cambia ligeramente la cantidad de agua que hay que pedirle pero vamos que es muy parecido luego con mijo también pero mijo ya es un cereal es sin gluten pero ya es un cereal preguntaban ya no lo encuentro no sé si en el chat o aquí diferencias y obviamente ¿cuál recomiendas tú entre levadura nutricional y levadura o sea la levadura la que se activa y la levadura en polvo ¿me explico? yo es que uso siempre la levadura química porque claro yo no uso gluten y tampoco hago fermentaciones largas entonces la química es la que actúa directamente por temperatura y al hidratarse entonces yo uso siempre la química la otra es que no no hago ese tipo de cocina que se podría hacer pero yo no lo hago correcto vale ni mejor ni peor simplemente es otra cosa que es la que utilizas pregunta sobre sartén y metales pesados no sé nunca he hablado con esto esto contigo tú lo tienes en cuenta a la hora de dirigir sartenes o te fijas en otras cosas el tema es que sea libre de BPA y de PFOAS quizá que sea libre y luego que esté en buenas condiciones porque tú una sartén que se rasca esa sartén la tienes que tirar claro yo me acuerdo que el otro día me preguntó una mujer mayor me dijo he hecho las patatas a los ¿no? con aceite tal y cual la receta y al sacarlo era como un envase de aluminio al sacarlo se me ha quedado con la pintura del envase dije ya lo estás tirando ni te lo comas ni nada pero es que se le quedaban marcadas con el calor y supongo que estaría muy pasado ya se le quedaba toda la patata marcada y ostras ahí lo que estamos comiendo directamente es brutal es brutal preguntan esto ya te lo contesto yo que sé que tú vas a contestar igual que yo ¿se es tan saludable o es un artificio y más producto de marketing que nutricional? Seitan la parte la única parte positiva que veo es que tiene un aminograma de proteínas dentro de cabe bastante respetable para decir ostras para hacer una opción vegana es bastante respetable parte mala es directamente el gluten del trigo con lo cual sí para hacer es muy esponjoso muy manipulable con otras con hamburguesas como por ejemplo todas las hamburguesas veganas de Mercadona te añaden seitan te añaden tal te suben un poco el aminograma de proteína y ya te lo venden como hamburguesa proteica pero tenemos que tener en cuenta que es uno de los alimentos o ingredientes más proinflamatorios que existen con lo cual yo dentro de una dieta vegana la última opción que voy a poner siempre es el tema del seitan o sea no lo recomiendo mucho aluminios tóxicos sí sí estamos muy acostumbrados y esto y esto sí que lo hablo contigo una vez el tema de aluminio sobre todo los papeles de estos de gelofán de utilizar el plástico y eso creamos creamos o no todo el plástico se queda cuando rompemos eso parte también consumimos y el aluminio igual y más cuando lo calentamos para hacer una pizza o hoy he visto en un programa de televisión no me acuerdo cuál es que estaba el Verasetegui Chef Verasetegui no sé quién más y están haciendo un un como un pollo a la papillot ¿no? o sea y sabemos que cuando se calienta ciertas temperaturas el aluminio se degrada y acabamos consumiendo unas cantidades de aluminio brutal y hay opciones de plástico hay opciones de tipo leque y tal de siliconas para hacer la misma opción ¿no? entonces bueno que sepamos que no que no es lo más recomendable y yo te voy a decirlo que que en nutrición tenemos técnicas culinarias y hacemos recetas y una de ellas era la papillot con creo la trucha la sal y nos la hacían hacer con aluminio y varios alumnos dijimos ¿podemos hacer la opción de otra manera? sí, sí perfecto pues lo hacemos de otra manera además con papel vegetal de horno yo la verdad que lo utilizo y vean muy bien primero por ejemplo con el alfrayer también yo me hago patatas a lo mejor me hago poquitas patatas para cenar las impregno un poco le pongo el papel de esto y no tengo que volver luego sí que tengo que lavar el recipiente pero es mucho más fácil porque ya todo el aceite se saca en el papel y con el horno igual es mucho más manipulable eso incluso no te quema y tal para manipularlo desde mi punto de vista eso es sí vale no sé si lo has dicho pero diferencias entre xiritol eritritol y maltitol di tus experiencias o sea en sentido de cuál te combina mejor cuál tal y yo luego puedo decir la parte la parte más enfocada en nutrición si te parece vale en cuanto a sabor para mí el mejor es el eritritol vale ha sido rápido y luego está el chitol y luego el maltitol la verdad es que no lo he utilizado nunca y no tengo claro que sea saludable son a ver realmente son tres polialcoholes el menos osmolar el que tiene menos diferencia para que tengamos problemas digestivos como han dicho tú el eritritol es el más correcto dentro de la ICAVE y que seamos que a partir de 20 gramos que 20 gramos os podría decir Robert que son cantidades muy bestias para ingerirle una tirada ¿no? que 20 es que claro dicen es que dicen que a partir de 20 gramos tiene problemas digestivos hombre es que te tienes que meter es que te metes ya una tarta entera y el problema ya es del eritritol y del kilo de chocolate que te metes y del kilo de queso ¿sabes lo que pasa? que en recetas saludables como la tuya no es no es o sea es muy difícil llegar a esas cantidades pero nos vamos unas galletas típicas galletas sin azúcar de chocolate y tal cualquier marca y te tienen a mejor dime unas galletas de esas que a lo mejor te pone sin azúcar añadido es que igual tienen 50% de maltitol es que el primer ingrediente y la mayoría de chocolate sin azúcares la mayoría de chocolate sin azúcares el primer ingrediente es pasta de cacao dentro de esos pasta de cacao o cacao dentro de esos ingredientes el primero maltitol el segundo lo cacao el tercero la manteca es que vale la pena irte a un chocolate del 85% aunque tenga 15 gramos de azúcar total total 100 gramos de chocolate o sea piensa que aún metiendo ese 85% que tenga esos 15 gramos restantes que no es así de azúcar no nos vamos a meter primero todos los 100 gramos y aunque nos metiéramos toda la tableta de 100 gramos no vamos a tener un problema estomacal vamos a tener el problema de meter mucho hidrato y mejor meter mucha gasa pero no el tema de laxar con el otro te estás tirando por el suelo esa comida y por el suelo las siguientes comidas porque vas a estar ahí laxado entonces no es lo más recomendable ¿dónde encontramos eritritol? eritritol creo que en megasilvita megasilvita.com es una tienda de repostería ahí tenéis y ahí más a ver normalmente 24 horas lo tenéis ahora pues igual tarda algún día más y si no en herbolarios sí la verdad que se encuentra cada vez más por suerte yo al menos incluso no en supermercados grandes supermercados pero ahora en cualquier tienda de suplementación cualquier tienda se tiene bastante realmente todos los productos se pueden encontrar en herbolarios así es más especial sí 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 en herbolarios y en hipermercados porque los hipermercados del tipo de la marca que sean tienen ya un pasillo que es todo de ecológicos y ahí suele estar todo pero yo por ejemplo se me viene a la cabeza porque el que más visito grande es Carrefour y Carrefour yo no lo he visto ¿no? al menos en el mío a lo mejor yo creo que el intridol no lo recuerdo porque no suelo oír pero cuando he oído alguna vez sí que me suena que casi cualquier cosa la encuentro allí sí no en el campo también es que son los dos únicos que hay aquí no bueno me dice el supermercado yo también te digo los dos mismos todo lo demás a lo mejor Mercado Night todos los demás son más pequeños en los un hiper opiniones mira de la sucralosa realmente en dosis pequeñas no hay ningún problema entendamos que es un que es un estatus del azúcar pero en dosis altas igual que pasa con los polialcohólicos que es muy fácil excederse sí que puede ser un problema de disbiosis de que disminuya tu microbiota y crearte un efecto de un pH negativo por lo demás en consumo puntual no pasa completamente nada eso sí ya es diferente mira ponen que en Amazon incluso en Veritas también hay el tritol en El Bolero Navarro también y preguntas sobre el azúcar el azúcar de coco y el azúcar de caña integral igual que el sirope de ágave son azúcares en menos cantidad pero cualquier cosa que ponga sirope da igual el apellido que tengas ¿no? sí, sí, sí sirope y la nueva moda los concentrados es lo mismo porque un concentrado de limón bueno pero un concentrado de manzana concentrado de uva es la manera de decir no te pongo zumo te pongo un concentrado y ostras es que ni en las salsas que es a lo mejor donde más se encuentran las salsas de tomate los típicos que he hecho están añadiendo cero calorías concentrado bueno que seamos que eso lleva la parte más a tu calada igual que los lates también puede pasar ¿cómo conseguir cacao puro? chocolate cacao puro yo creo que es fácil ya pero ¿cuáles son tus preferidos? si tuvieras que mojarte y decir algún sabor o marca pues es que yo realmente cada vez voy a comprar un supermercado porque cada cosa me gusta de un sitio por ejemplo pues los si yo lo digo me da igual los mangos y los aguacates o en Mercadona o en Lidl lo otro olvídate luego en Mercadona por ejemplo no tienen muchas marcas que me gustan de otras cosas o voy a consume que lo tengo consume es donde más voy porque lo tengo bajo de casa las compro ahí las compro en otro lado claro por cercanía sí 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 y si me hace falta chocolate puro y estoy en Mercadona pues lo compro de allí que estoy en Lidl pues lo compro de allí sí que es cierto que el de Lidl es brutal el de el otro día me compro el de 95 y está vale sí el que es de Ecuador el que es negro todo el empaque han sacado ahora el de 95 y es brutal o sea esa marca está realmente muy buena y es el que más te gusta porque yo sé que noto una diferencia me he vuelto un poco aficionado y descubrí una marca de aquí cerca que es Blanchard y tiene 99, 95 y 100 tiene de Perú de África o sea de Ghana y de Perú y depende cuál te va mezclando uno a otro ostras ¿te puedes creer que un 99 de Ghana lo encuentro hiper amargo y un 99% de Ecuador lo encuentro buenísimo y con los mismos ingredientes hablamos del aroma de vainilla y ya está y la basta de cacao pero no toda diferencia y un 95 mejor de un tipo con los mismos ingredientes de un origen de otro origen de otro mucho más amargo y otro más dulce luego por ejemplo está el del 85 no sé si es del 85 de Suchart que es ecológico sí 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 es brutal pero brutal brutal o sea el del 85 creo que es prácticamente lo mejor que hay lo mejor a mí los que me gustan sí que he descubierto que es eso que son los que llevan el aroma de vainilla y hay muchos con aroma de vainilla de Lean también tiene con aroma de vainilla y hay varios no pero el aroma de vainilla a mí me da un toque pero es que es eso o sea el otro día me comía una de 99 y fia no me lo puedo comer y eso yo tengo el paladar bastante acostumbrado y me gusta y me cojo la semilla de cacao y me la como directamente y me encanta pero comí una de 99 y dije ostras no puede y pillé el de 100 y el de 99 de otro lado porque me pillé uno de cada tipo para probarlo pero me he comprado alguna vez uno que se llama de marca Zucker que es de Carrefour que lo venden en la zona de comida internacional que es donde está la leche de coco y todo eso sí 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 pues eso a ver eso le pegas un bocado bueno bueno no está pero le pegas un bocado y lo tienes todo el rato ahí en la boca y te quita el gusanillo y al final te deja un buen gusto pero potente sí pero es que yo siempre digo lo mismo hay que acostumbrarse yo soy bastante para los sabores soy bastante malo y ostras me acuerdo que después de estar a lo mejor 3 o 4 meses probando de chocates negros cuando pruebo uno del 80 hostia me sabe tan dulce que no puedo tragarlo o sea el 70 ya me parece como si fuera sí sí como una es que es que ni es agradable o sea no es en plan me gusta más o me gusta menos es que a mí no me es agradable o sea aquí están poniendo un montón de sitios del editor a ver esto lo hemos hablado pero a lo mejor va bien para explicarlo para las recetas porque no usas stevia que esto yo lo sé pero así lo explicas porque la han preguntado varias veces es que la stevia tiene un sabor un poco especial metaliquillo yo te digo que es difícil es difícil a mí es que y encima también encontrar una stevia de buena calidad es bastante complicado porque es que por ejemplo vais al mercadona compráis stevia y es que no es stevia sí 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 yo no sé por qué no dicen directamente elitritol a lo mejor bueno al fin y al cabo yo creo que es que es ese marketing ¿no? que yo creo que es ese marketing ¿no? lo que hace que no se venda porque todo el mundo va buscando stevia no va buscando a ganar sí que diría buscando elitritol a lo mejor si lo ponen ahora sí que ganarían pero a lo mejor antes iban comprando stevia pues te pongo stevia y te como es legal también aparte mezclarlo con un ingrediente mayoritario a diferencia más o menos de las harinas que ahora tú no puedes comprar una harina de trigo integral si el primer ingrediente no es trigo integral en la stevia sí que puedes hacer eso puedes vender una stevia teniendo más elitritol que stevia o sea que ¿qué se va a hacer? eso realmente tendrían que regularlo mejor porque es que es un drama porque nosotros sí que estamos acostumbrados y vamos al supermercado ya con otro ojo pero claro la gente que no está acostumbrada es que les engañan o sea consiguen engañar a la gente totalmente y aparte que si utilizan lo típico la típica cuchara azucarera para el café y para tal mínimo en la cuchara vas a poner 5 o 10 gramos entonces ahí ya es mucho más fácil ya esa dosis que puede la problemilla entonces y pregunta para ti para mí ¿qué es el almidón de yuca? el almidón de yuca es la parte del interior del cereal que coge más volumen del tubérculo de la yuca que es similar a una patata por así decirlo un boniato y cómo se puede consumir de forma saludable ahí arrancas tú podemos consumirlo haciendo pan de yuca o pan de patata el almidón de yuca y el de patata se pueden utilizar de la misma forma y a veces veréis como almidón de mandioca de yuca de tapioca lo mismo a veces veis otros nombres no os asustéis es lo mismo y eso sirve para hacer pan para hacer pizza para hacer tortitas para añadirlo porque a cualquier receta o a los donuts por ejemplo que le queréis añadir simplemente un poquito de harina o 20 gramos de harina pues a lo mejor con 10 o 15 gramos de almidón suficiente todas las cosas que lleven algo de harina con la mitad de almidón os vale y además es almidón resistente como un buen tubérculo a ver si utilizas vainilla en las recetas en repostería utilizas la pasta o la esencia o el aroma y alguna marca Frida yo lo que uso es una una que viene es una esencia de vainilla del herbolario que es un botecito así pequeñito que bueno además lleva alcohol pero estamos hablando de que yo para un pastel le pongo una o dos gotitas que eso puede ser 0,01 gramos o sea nada prácticamente nada y eso dura un montón y tenemos que tener en cuenta que el aroma siempre va a ir con una base de alcohol o sea va con porque si no bueno no tendría forma es como la mucha stevia también lleva glicerol o lleva glicerina entonces básicamente para darle forma no tenemos y aparte cuando se cocina se acaba oxidando ese alcohol o sea que no tendríamos que darle entonces se dice ostras es que se lo va a comer mi niño es que no va a tener a ver eso es que se elimina que se elimina o sea que no hay leche condensada saludable en mi canal de youtube la tenéis y encima se prepara en nada en 10 minutos la tenéis ¿qué sitio para comprar utensilios de cocina por internet recomendarías? la tienda de Megasilvita sobre todo para repostería allí tenéis de todo y luego sartenes y todo eso en WMF es que tienen de todo tienen sartenes cuberterías picadoras ollas de todo yo realmente muchas cosas las tengo de ahí preguntaban justamente el tema arroz inflado y quinoa inflada para recetas pero yo me acuerdo por ejemplo que se pueden hacer desde chocolates con trocitos tipo como suchar pero con trocitos de arroz de este incluso en cereal ¿no? ayer grabé un vídeo macho pero que has grabado todo tío cuando lo pruebes es una locura tío pero ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? yo soy muy malo cocinando entonces tu receta me las hace Miriam y Miriam llevaré ahora mismo un bueno desde confinamiento sin verla porque yo estoy en casa de mis padres y ya está en su casa su padre entonces tiene tu libro y tiene las recetas y está haciendo recetas cada dos por tres porque está en casa y ponga las recetas y digo joder con qué ganas de este truco con qué ganas te va a hacerlo fatal en eso tranquilo que esa la puedas no te hace falta con un brick de leche cortado lo puedes hacer que bueno que bueno yo tengo que decirlo o sea sí que me gustan todos los platos del naked me gustan pero yo me acuerdo que el postre que he disfrutado o sea fuera del naked el postre que he más disfrutado el tema de los donuts de calabaza con calabaza si con calabaza rallada o con zanahoria rallada son con calabaza zanahoria lleva el de peanut butter el nuevo que eso no sé si lo haces no 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 que te digo yo tiene tiempo y buah flipé 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 y ese lo que más me mola a mí es que es prácticamente el producto más vendido cada día en el naked y es el postre menos dulce bueno yo creo que cuando acostumbras a alguien a comer saludable porque yo sí que es verdad que yo he enviado a familiares míos a comer ahí que es gente a lo mejor no se cuida y le ha encantado pero la mayoría de perfil que puede ir ahí que es gente que ya se cuida que ya come saludable ya todo ya tienes el palabra muy acostumbrado y ostras a mí recién hecho calentito yo flipé y luego bueno luego en el naked ya obviamente ya están hechos todos ahora de esto y no sabes qué postre coger que tienes 10 y dices quiero probar los 10 ¿sabes? hasta el manufi todo pero me acuerdo de estar calentito y buah brutal brutal ¿diferencia entre agar agar y gelatina? a ver que una es vegana y la otra no básicamente temas recetas son similares para hacer recetas o sea en plan de para hacer recetas es que ahí depende porque una funciona de una forma otra 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 por ejemplo la gelatina que yo la suelo utilizar en láminas la tienes que hidratar luego derretirla y mezclarla con la no hay de estar derretida ya la mezclas con la masa y ya cuaja el agar agar funciona diferente lo tienes que disolver en parte de la masa y esa masa llevarla a ebullición que esté por casi hirviendo durante casi 3 minutos si no no lo activáis y una vez hacéis eso ya lo mezcláis y ya pues cuaja el tema es que si no lo activáis se os va a desmontar el pastel no va a cuajar y es un desastre perfecto preguntaban a ver si tú sabes responderlo yo más o menos intuyo por donde pueden ir los tiros pero ¿sabéis cómo han conseguido que la crema de cacahuetes de Hacendado sea tan cremosa para ser 100% cacahuete? yo sé dos factores a ver corrígeme si puede ser uno de ellos primero todo el nivel de triturado la máquina del nivel de triturado que tengas o sea si es más más fino obviamente el triturado la mezcla que pueden hacer con el momento de agua y sí que sé que hay diferencia entre los cacahuetes que vienen de Argentina y los que vienen de África que unos son más dulzones y unos son no tan dulzones ¿hay algún factor que pueda variar más ahí? depende del tipo de cacahuete y de la picadura vale porque yo por ejemplo hice con la con el robot del Lidl porque digo ese robot porque es el que utilicé en el vídeo que tengo en YouTube de las cremas de frutos secos hice de almendra de anacardo que se quedan bastante líquidas casi como la manteca esa de cacahuete ¿vale? y luego la de pistacho no se queda tan líquida porque mira los pistachos pues no esa clase de pistacho no llegan a a quedar sin una crema tan líquida y con esa máquina hice la de avellanas y la manteca de avellanas se queda pero que parece una sopa pero brutal ¿eh? o sea depende de la picadora y también eh hacerme caso en el vídeo es que hay gente que me dice yo tengo la misma máquina que tienes tú pero a mí no me sale igual pues algo harás mal y el tema es que tienes que triturar al principio poco a poco cuando ya va cogiendo se va va liberando los aceites ya darle más caña y luego estar un ratito que vas a tardar 15 minutos esto no son 3 minutos no pero ya pero luego te dura lo suyo claro y luego un truco es cuando se está triturando ya se está haciendo la manteca le tiras un chorrito de aceite de oliva un chorrito ¿eh? no te estoy hablando de meterle un vaso está simplemente un chorrito y ahí de repente cambia la textura brutal y no lo notas ni afecta la receta pues eso no lo sabía hacen 3 preguntas que son rápidas de contestar contestaré muy rapidito bueno ¿dónde se compraba el almidón de yuca? el almidón de yuca incluso en Mercadona hay almidón de yuca que siempre ha estado escondido en sobres pero bueno si no en el borriftería yo sí que lo compré en el borrero navarro lo compré en su época bueno tampoco es no es por ni me pagan ni nada pero tranquilo que no te preocupes todos los ingredientes extraños que yo uso son porque los he encontrado en el alborario navarro y a partir de encontrarlos allí pues los experimento en casa porque es el alborario que tenemos aquí normalmente ¿vale? sí empecé con ellos a hacer talleres hace un montón de años fueron los primeros en confiar en mí el tema es que todos los ingredientes los tenéis allí si no los tenéis físicamente online por ejemplo el herbolario navarro de Villarreal es el único que pedía que pedía almidón de yuca claro lo cogía yo o sea en los demás no había porque no lo compraba nadie ahora ya lo compra más gente pero al principio solo lo compraba yo entonces lo pedía solo había en el de Villarreal claro al final o sea tú hablas con el encargado dices oye quiero venir cada semana a comprar esto y te lo puedo traer y aparte yo hice un pedido la semana pasado hace dos semanas y me tardó menos de 48 horas sin llegar y ahí tienes todo hay cursos de suplementación si necesitas un momento o sea está muy bien la verdad es que tienen de todo bueno saludo a la pena es que en Barcelona hay quieren montar uno en el centro quieren montarlo pero yo estoy peleando un montón pero igualmente yo me acuerdo que lo último lo probé que lo probé estando en Madrid que joder que me tiraba con perdón me tiraba la empresa es de Valencia y tienen en Valencia un montón aquí en Villarreal y en Castellón es que yo lo tengo a dos calles de casa que bueno luego también en Madrid hay una barbaridad en Madrid tengo un montón en Madrid yo creo que fui ahora no me acuerdo a la calle pero estaba muy céntrica y me estuve toda una tarde toda una tarde claro tienes que poner la zona azul al límite pero va me acuerdo que eran dos plantas que no me acuerdo dónde estaba ese que estaba cerca del León de Bey que estaba cerca del corte inglés de allí pero no me acuerdo cómo fue caminando y me tiré una tarde entera dos plantas y una tarde entera diciendo wow esto 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 para mí son referencia brutal primero preguntan la panela que tal la panela es azúcar integral 99% azúcar con un poco de vitaminas B que las pierdes con el chute glucémico del azúcar o sea que es azúcar completamente y preguntan el almidón no es azúcar el almidón es la parte que ayuda para el volumen y que tiene un 10% más alto que la parte integral que es lo que podría ser el salvado y todo pero sigue siendo una parte muy beneficiosa de cereal vale o sea que para nada es azúcar o sea vale vale aquí preguntan opinión del colorante caramelo si quieres doy mi opinión yo sé que tú colorantes no utilizas pero el colorante caramelo potencia la histamina provoca tema de alergias o sea no es no es es simplemente glucosa y fructosa quemadas vale entonces no sería lo más lo más que es porque llevan todos los refrescos de cola pues llevan ese colorante para darle el color a cola de hecho es 150 es que es eso un refresco de cola saludable en el mercado actualmente correcto correcto es que justamente está el yo una de las pegas que le doy al de al green a la green cola es justamente el colorante ese lo lleva y es que el colorante este es parte parte de lo que da es parte de lo que da ese sabor si tú has probado la misma la misma bebida sin el colorante no yo lo he probado a veces en tema de aminoácidos o BCA o preparados así para deportistas y lo pruebas sin el colorante a lo mejor una marca ha dicho me quiero destacar y lo hago y es que no es el mismo sabor es supongo que ese caramelizado de la glucosa y la fructosa le dará ese toquecito aunque sea en pequeña cantidad y lo pruebas sin eso y dices no es lo mismo no es lo mismo por eso todos pellían porque te acaba dando el sabor ese yo creo que no hay ningún o sea cualquier refresco simplemente lo único que tienes que hacer es buscarle la pega todos la tienen si si y es más yo el único que le quitaría una pega pero le falla el glucurante es el tema del monster pero lleva mucho estimulante muchísimo el monster el ultra y lleva la sucralosa pero realmente lleva vitaminas B lleva todo y si no fue a poner el glucurante y por el chute de estimulante ostras pero es que claro es que es imposible a lo mejor es un agua de coco y tirando para adelante supuestamente la miel es sana es que el otro día saqué un bote y estaba todo cristalizado en principio le pasa todas las mieles después de un tiempo o me la han colado a ver lo de que es sana a ver la miel es sana si te comes una cucharadita una vez a la semana pues no pasa nada pero como todo entonces englobaríamos todo realmente o sea para afecciones de problemas de respiratorio sí que puede ir bien es la única justicia donde encuentro pero cualquier alimento que tenga un contenido muy alto en azúcar es como la miel aunque sea de calidad pues bueno pues no es no es más a ver mira yo la última vez que tomé miel fue mira estaba que estaba súper afónico mira dos o tres semanas antes de cerrar Naked estaba súper afónico y tenía una grabación y me David el de Naked me dice hazte una infusión con miel calentita y con leche o sin leche pues sin leche y me suavizo un poco pero vamos para eso pues el tema del poling sí que tiene evidencia pero si no pregunta yo utilizo stevia verde en polvo es la mejor que sea en polvo que sea en hoja que sea en líquido o en pastillas depende de la composición sí que te digo que en polvo por ejemplo hablando de árbol de navarro sí que está NaturSuite que es una marca azul que sí que está bien pero la mayoría de en polvo de stevias van lo que decía Robert van muy mezcladas con polial con esto fíjate que el primer ingrediente sea hoja de stevia y a lo mejor llevan algún antiguo merante como mucho pero cuesta de encontrar vale cuesta de encontrar y si no fuera o sea fuera de supermercados eso dalo por hecho mi hijo y amaranto aconsejable para consumir con hipotiroidismo sí o sea sí que está sí que está demostrado que cereales o pseudo cereales sin gluten van muy bien para el hipotiroidismo para mejorar la función de hipotiroidismo y diferencias entre grill y sartén a la hora de cocinar claro es que aquí es un mundo a lo mejor es demasiado extenso esta pregunta ¿no? podemos dar dos días es que a veces me dicen en tus recetas ¿cómo se pueden sustituir los frutos secos? depende porque hay miles de recetas entonces cada cosa ha funcionado de una forma por ejemplo a lo mejor en un bizcocho pues podemos incluso quitarlo tendrás otra textura puedes sustituir por harina o por avena pero en una base de tarta a lo mejor pues te vale la pena casi irte a unas galletas saludables si tienes es que depende claro es que es otro mundo es otro mundo la respuesta que lo imaginaba vale interesante pues justamente hice un post hace poquito se dice que la crema de cacahuete no es nada saludable la comparan como comerte una bolsa de palatas fritas con aceite de girasol pues te voy a desmentir todo esto Pilar mírate que supongo que vendrás por la cuenta de Robert porque si no no harías esta pregunta vete a ver hace creo tres publicaciones que hice una publicación de los cacahuetes el único problema es que se le pueda achacar a los cacahuetes primero todo es una legumbre vale entonces hay gente una excepción excepcional de la población que puede sentarle mal esa legumbre pero hablamos de excepciones como te puede sentar mal el huevo como te puede sentar mal el marisco no es un alimento que sea muy alergénico como a lo mejor puede ser más el gluten o lactosa vale entonces partimos de ahí y segundo que en alimentaciones que son una basura el cacahueta mejor no es la mejor opción ¿por qué? porque es alto en omega 6 y es un potenciador de la estamina lo que hablamos antes de las alergias y aparte es omega 6 ya has visto cuando metemos mucho omega 6 y poco omega 3 inflamamos pero claro si tú estás teniendo una alimentación con muchos vegetales con muchos frutos secos con mucho aceite de oliva tienes suficiente omega 3 tendrás más omega 6 pero no tendremos ese nivel no vas a colmar la gota del vaso entonces tienes una alimentación saludable en mi ejemplo yo me como mínimo mínimo 30 gramos al día vale y miras mi andalito y hasta con un cuadro obviamente depende de muchísimas más cosas pero el cacahuete en sí no es el problema obviamente si nos metemos a mejor estamos en época de definición o de pérdida de peso si nos metemos 300 gramos de cacahuete pues obviamente vas haciendo así no te das cuenta no masticas el tema es que nosotros comemos de forma saludable no nos va a afectar para mal simplemente o sea incluso para bien o sea es un alimento saludable que en pocas cantidades y tanto y tanto y si comes mal el problema no va a ser la crema de cacahuete no es lo que quería decir o las patatas fritas o los doritos o el bollecado que te toman correcto 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 o sea es que hay que declaro eso porque hay mucha gente que está como mejor hemos tendido a estigmatizar en plan negro o blanco cara o cruz y hombre compararme eso con patatas fritas y encima con aceite de girasol pues hostia no 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 ni mucho menos como decían comerte una oliva es como comerte un plato de paella a ver vamos a que es a ver que proporcionalmente tiene muchas calorías al ser muy para el tamaño que tiene una oliva pero hombre no vamos a comparar una cosa o la otra obviamente ¿por qué se puede sustituir el dátil para hacer galletas? por cualquier fruta seca mira fruta seca por fruta seca fruto seco por fruto seco fruta seca puedes utilizar uvas pasas tirulas pasas orejones higos secos y luego fruto seco pues tienes cualquier fruto seco o sea es esa regla han preguntado veces ¿puedes deletrear despacio el nombre de la tienda de las sartenes? pues no lo pillo esta mañana intenté buscar tu procesador para puré de frutos secos y repetir mil veces tu último directo y no he podido WMF igualmente lo dejaré en los comentarios en el vídeo ahora si no me estoy afundando las cositas para no olvidarme así pero vamos fácil mira está Vero Training por aquí ¿qué opinan del aceite de aguacate? dicen que es el mejor para freír el aceite de aguacate tiene una composición muy similar al aceite de coco dime para frío mejor no dicen que el aguacate no hay que calentar en exceso lo leí una vez la verdad es que no lo he utilizado nunca en caliente pero a diferencia del aceite de coco el aceite de coco mayoritariamente 79% es grasas saturadas el aceite de aguacate también tiene muchas monoinsaturadas y poliinsaturadas entonces claro no aguantaría temperatura igual que puede aguantar un buen aceite de oliva o puede aguantar un aceite de coco pero incluso en caliente tendría su beneficio porque claro si lo comparamos con dos tops como aceite de oliva y de coco prefiero esos dos ¿sabes? totalmente sobre todo porque tenemos una composición mono y poli vamos a hacer una más y se me va la olla ya una más y aplaudimos ¿vale? sí sí que estamos ya sí sí pero no me he dado cuenta eso es bueno a ver que están aquí la mayoría preguntando y teletreando la página W ya lo hemos dicho vale mira acabamos con esto así puedo dejar de descansar un poquito que preguntan varias personas han preguntado sobre ingredientes saludables para llevar las harinas de avena con sabor porque ahora está muy bueno ahora está y llevamos años de moda entonces ¿qué suelen llevar la gran mayoría? suelen llevar avena la avena suele llevar su calosa la avena suelen llevarla si no lo sacan harina de avena entonces a ver ¿qué sucede? la su calosa como he dicho antes no es nada perjudicial pero hoy en día si permitimos un alimento a veces lo que decíamos el refresco con su calosa los aminoácidos con su calosa la proteína con su calosa la harina con su calosa los siropes con su calosa no es algo que me apasiona si obviamente si esa harina con sabor nos quita de comer algo con azúcar pues siempre va a ser mejor la transición como decíamos pero ahora ya están saliendo muchas harinas en el mercado que como dice bueno como hace Robert podemos perfectamente sustituirla por el látido o sustituirla por el titor o sustituirla por la stevia o si no hay ya muchas hay muchas harinas bueno muchas no hay dos magas que me vienen a la cabeza a mí ahora que ya son avenas con edulcorantes sin edulcorantes o con edulcorantes como naturales más naturales como puede ser la stevia y hay algunos que te vienen las de cacao por ejemplo te vienen con baobab las de fresas te vienen con aroma de fresa con aroma de vainilla entonces hay opciones ya sin la sucralosa que sería la parte más criticable de salarinas lo que hablamos es lo mismo si la harina te quita de comerte la nocilla o de comerte los cereales con azúcar pues la harina con sabor o con sabor esa es tu menor preocupación o sea que eso lo tienes que tener totalmente claro ¿vale? algo que te falte por comentar o que creamos una pregunta antes de sustituciones aceite de coco por aceite de oliva depende en masas que van a cuajar por el aceite de coco solo puedes sustituir por mantequilla ¿por qué? porque es una grasa que al enfriar endurece y da consistencia el aceite de oliva no os valdría para eso pero para una masa que se va a hornear para eso sí que os valdría el aceite de oliva que eso yo el ejemplo lo he visto en el Naked lo he visto por ejemplo en los dons estos para poner el cubrimiento ¿no? que se quede compactado que no se deshaga que quedan vale tío muchísimas gracias que sé que vas ajetradísimo hombre son y 56 entre o sea y más que lo tuyo es en familia tienes que aplaudir a la familia o sea que nada tío que te agradezco mucho que ya sacaste huequito que sé que vas ajetradísimo mil por cien o sea que mil gracias y esperemos que cuando acabe esto bueno o me autoinvito a tus paellas que eso lo tenemos pendiente o me autoinvito a verte a Madrid o si no ojalá en Barcelona ¿vale? un besazo para los tres o cuatro un abrazo hasta luego gracias a todos hasta luego adiós